bueno llegó el día después de una espera de unos meses no tanto porque acá esta gente sorprendentemente es tremendamente efectiva con el tema de los tiempos como debe ser entonces no lo voy a elogiar porque realmente hace lo que corresponde tomen nota a los que no bueno esto en el taller de sz guitars vine a retirar una guitarra maravillosa que ha sido construido con las manitos mágicas del señor que está ahí en la barra detrás de la barra que la verdad fuente de sus fabulosos ingresos se saca a servir café lo de la guitarra es como una especie de añadido hola nico muy bien bueno antes yo todavía no la vi no la abrimos o sea la idea nico me dice aguanta aguanta que la abrimos en vivo para que la gente la vea junto con vos yo todavía no vi lo que hay acá adentro si vi fotos que son las que les compartí ustedes en las redes pero no la abrí así que lo vamos a hacer juntos yo quiero que el papá la abra una realidad pero antes antes de abrirla que no 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 yo quiero que antes de abrir que me cuentes que le cuentes a la gente de qué se trata esta guitarra con qué está hecha cómo la hiciste qué materiales cómo la diseñaste vamos a los bifes yo me tomo un café que me acabo de servir acá el barma y nada ya van más de 200 violas fabricadas desde que arranqué todas o sea yo generalmente fabrico punta a punta arranco desde la elección de la madera hasta la pintura generalmente todo punta a punta ya había una experiencia a la nada en este tiempo y decidí bueno hacer un nuevo modelo que presenté el año pasado en 2023 digamos que es el modelo Polara y había unas cuantas cosas que quería cumplir con este modelo tenía que ver más que nada con la liviantad era una cosa me importaba muchísimo que sea una guitarra liviana delgada digamos y tratar de buscar también algo único desde el en los con los micrófonos de ahí me ayudó muchísimo darío de ds pickups con él formulamos una unión de micrófonos que nos gustaba a mí por lo menos la que venía probando y me gustó mucho con el tema de un handbag de arlico 5 y también un micrófono de tele pero hechos con cobertores custom bueno a la hora de diseñar mis diseños más o menos tienen un patrón de medio algunos lo llaman retro futurista hay algo como una visión que podría ser guitarras hechas en los 60 pero con algo de modernidad también acá la verdad que en este momento en el taller vos estás filmando pero es poco lo que tengo porque es poco lo que tengo en stock generalmente cuando cuando va va fabricando va saliendo no es mucho lo que queda en stock pero bueno esta viola en particular como te decía yo creo que decía además de hacer un diseño especial tenía ganas de que sea enteramente fabricada con maderas argentinas que eso para vida una vuelta de tuerca a lo que ya veníamos haciendo por lo tanto bueno estuve estudiando un tiempo largo sobre distintas de las cosas de las maderas argentinas esterofactores de las maderas argentinas y bueno la caroba es una madera es esta que tenemos acá digamos en la clara podemos mostrar esta en particular es una caro de espalte pero la caroba generalmente tiene unos dibujos una estética hermosa por todos lados y además de la sonoridad y lo trabajable que es y la dureza cumplen unas cuantas cosas que a mí me llenan por todos lados después usé peter y me para el mástil en esta viola en la polara también me resultó increíble ver lo estable y los es como un arco de flecha o sea por más que la intentes curvar vuelve todo el tiempo así que muy 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 linda madera para laburar y para usarla en los mástiles y bueno tiene una guayuvira que también encontré una guayuvira especial hermosa no sé si acá se llega a ver pero esta es parte del tablón de guayuvira que encontré no parece digamos una madera normal claramente no es una madera normal tiene una dureza especial es una madera hermosa por todos lados así bueno configuré esas tres maderas y dimos con esta polara que personalmente me parece que es bueno listo acá llegamos a este momento en que ese z puede tiene que dar un salto especial y de hecho teniendo ya un par de guitarras fabricadas fue que te convoqué a vos para que me des un feedback y llegó tu amor también con esta guitarra fue por eso que decidiste encargarla encararla esta guitarra sigue nada estoy muy contento con esto que llegamos a armar completo bueno vamos a te parece que la mostremos vamos a verla abril ojo porque yo quiero ir filmando contanos antes de abrirlo eso el estuche eso la gente de rexville estoy hablando son también parte de la de cafin tanto como darío como como el gerardo de rexville y mariana estuvimos charlando y bueno también a partir de esto que te digo de generar un cambio especial a partir de este año en ese seta tomé la decisión de trabajar con ellos hacen un laburo increíble entonces a partir de ahora las guitarras de seseta van a salir todas con un hard case de la gente de rexville que la verdad nada ahora lo van a ver pero allá de afuera se ve es una cosa hermosísima los detalles están en todos los detalles de determinaciones de calidad y por eso los elegí también así que bueno generar de mariana de rexville la verdad se me van a dar un laburo hermoso y bueno vamos ahí vamos ahí tenemos la polara terminada mira esta la protección para que no se marquen los trastes cuando cerrás permiso tomada como que es tuya viene con un cosito y el mango la primera vez que la agarro ya me gustó me hiciste un mango a prueba de balas y es un mango que lo vimos y bueno es así tiene que ser de esta manera este mango esto es peter yubis me decía mostrar un par de cositas especiales porque ya que estamos con los dos modelos a ver ariel la que probó fue esta que este es el modelo original así como como viene tiene unas cuestiones estéticas que a mí me gustaban mucho ariel estuvo probando esta viola a ver algunas cositas que modificamos con respecto a la tuya no sé si se ven a simple vista pero bueno primero el switch el switch lo sacamos de este lugar ariel lo quería un poquito más separado de la de la trastiera justamente para para no por un tema de que él quizás usaba esta zona que no quería que se crucen los dedos entonces lo separamos un poquito por eso ahora que lo viste atrás la de atrás esta tiene la tapita para poder poner el switch afuera en este caso ya queda montado sobre el pickware pero no necesita la tapita trasera bien después los knobs si la posición de los knobs ariel la pensó para otro lado para poder llevar el cable hacia el hacia la zona del pin de la correa el volumen más cerca y esa cosa hicimos fue correr el volumen más abajo del puente para tenerlo más cerca de la mano si eso fue lo otro que modificó y lo otro con el perfil del mástil que ya lo vimos este un perfil un poco más finito no se llega a ver y él usa unos perfiles más bate de béisbol se parece a mí a mi les paul castón que es lo que yo quería que la guitarra que yo te di para probar claro y esto es tremendo es un mango espectacular te digo la terminación de la guitarra después y bueno obviamente ahora la mostramos el test completo de venir después pero fíjate la terminación de los trastes es que no se ven las trafilas porque están hechos insertados de una manera particular la guitarra es bellísima y no pesa nada amigos 2 kilos 700 espectacular ¿de qué material es el pickguard? es un pickguard es el pickguard estándar lo que hago yo es lijarlo ah porque queda mate está buenísimo aparece aparenta una madera mate una cosa así y después tiene estos tornillos son como especiales exacto si trabajo con los para esta decidí poner unos tornillos allen son como si fueran tachas si a mí en particular me gustó que tiene un tamaño un poquito más grande de un tornillo estándar entonces le da un look así como muy muy rockero medio industrial si medio industrial tal cual algo de eso es es tremenda amigos en vídeo no se percibe la calidad de construcción o sea yo la estoy agarrando cuando vos tenés la guitarra en la mano me gusta la manchita acá le da una personalidad la calidad de construcción la calidad de los encastres de los rebajes es tremenda así que bueno después vamos a hacer un vídeo súper súper completo escuchando la sonar y todo pero bueno la guitarra es maravillosa el estuche es fantástico vamos a ponerlo acá es un packaging tremendo como debe ser nico un detallecito acá en el coso bueno tenemos la garantía digamos la certificación todos los detalles de cómo fue construida la guitarra y lo que incluye bueno acá la garantía también de rexville e incluso la garantía de los estuches las llaves las púas las calcos esto que debería tener y esto es algo especial que después ya lo vas a leer tranquilo pero qué es lo que hago acá básicamente es una carta presentación de esta guitarra en esta carta te cuento por qué todo esto que estamos hablando recién elegí lo que elegí para esta guitarra lo cual la hace especial y diferente a ver hay algo que me pasa que yo entiendo muchísimo el amor porque de hecho yo también no tengo el amor por por las estrato por los clásicos las teléfonos realmente me parece que son cosas muy hermosas y yo apunto desde mis instrumentos a hacer cosas distintas justamente para que está buscando hacer algo distinto y buscar sonidos distintos y hacer nuevas canciones y crear cosas diferentes entonces yo desde mis instrumentos estoy apuntando sobre todo a esos a los que están buscando diferenciarse también de alguna manera esa carta creo que un poco representa eso que estoy buscando yo con mis instrumentos digamos bueno evidentemente lo lograste porque a nivel visual es una guitarra muy impactante y a nivel calidad percibida por lo menos bueno vuelvo a repetir amigos ya vamos a tener un test completo donde vamos a verla en detalle pero cuando la ves por primera vez y la agarras por primera vez percibís un instrumento profesional un instrumento que que podés confiar que si trabajas de la música como es mi caso te puedes parar un escenario sin temor a fallarle al público y al resto de tus compañeros de proyecto cuando uno vive o trabaja en estas cuestiones se tiene que tomar en serio que un instrumento cumpla con esas expectativas y esto a primera vista los recontra cumple ya lo vamos a ver después en detalle pero todo el estuche la guitarra en sí yo la yo probé la otra esa que está ahí por eso la encargué los pickups tengo entendido que son los mismos exacto y los pickups de darío de ese realmente son espectaculares en esta guitarra me llamaron mucho la atención es un instrumento que vos lo compras y no tenés ganas de cambiarle nada que así debe ser así que bueno nada no no quiero dorar demasiado la píldora pero honestamente sí sí después vamos a ver si encuentro algo lo voy a mostrar tanto lo bueno como lo que me parecería que se podría mejorar pero a la vista no veo nada aparte bueno que lo que tiene bueno esto que te quiero contar como para ir cerrando y no hacerla demasiado larga cuando vos encargás este tipo de instrumentos y hablás con el fabricante tenés esa posibilidad a veces vos tenés el modelo base pero decís mira esta perillita se podrá correr un cachito para acá o para allá si está dentro de las posibilidades de diseño y no cambia demasiado la película por ahí podés ajustar un poquito algunas cosas como para que la guitarra esté a tu gusto es como ir a comprar un traje a un negocio que vende trajes desde la vidriera o ir a un sastre cuando vas a un sastre que te corta la ropa especialmente para vos te la pones y te calza perfecto con esto pasa lo mismo con una buena guitarra de luthier la diferencia con las guitarras de producción es esa la guitarra de producción es un modelo y es lo que hay te tenés que adaptar más allá que sea buena o mala la guitarra de luthier está hecha a medida para vos entonces lo que tiene de bueno es eso que si vos te gusta tal cosa lo podés pedir y si está dentro de las posibilidades físicas y de diseño obviamente siempre se puede llegar a un acuerdo con el luthier así que me parece fantástico es un camino de ida yo hace muchos años que uso instrumentos de luthier y realmente me han dejado de darme satisfacciones esta es una nueva herramienta que voy a incorporar y tengo que agradecer por el trabajo a nico que realmente ha sido fantástico muy contento de sumarte a la familia SZ estoy recontra contento de que ahí estés con que vas a usar una viola mía la verdad es que me pone muy contento así que gracias eso es lo que tengo para decir bueno gracias a vos gracias a todos la SZ Polara si tenés posibilidades habla con nico si tenés posibilidades vení a probarlas porque una cosa es verlas en fotitos venos en video acá creerme lo que yo te digo y otra cosa es probarla en serio no me creas lo que te digo voy a probarla y después sacate la duda y vas a ver gracias SZ Polara